En este caso, como actriz. Como actriz, sí, sí. Feliz día para todos. Espero que estén muy bien, qué lindo verlos por acá. Estamos muy, muy, muy felices con esta ilusión, un chapuzón musical, que es un proyecto que nació en plena pandemia en mayo, que con Felipe Medina, que ahora está tocando la flauta dulce, pero en su momento va a tocar el contrabajo. Empezamos a escribir y, bueno, diciembre, Felipe me dice, voy a Uruguay, porque viví en Viena, y dije, vamos a llamar a Dana Lieberman para que nos dirija y que salga hasta ahora adelante, ahora, pero en plena pandemia, que viene bien, necesitamos del arte, de la cultura. Encontrarnos. Así que aprovechar en un espacio bien cuidado como es Magnolio Sala para poder hacerlo. ¿Y usted qué? Llegó la llamada esa y qué dijo. Yo dije sí. Como siempre. Claro, acepto. Y, ¿sabés qué? Lo que me encanta, aparte de que es un proyecto que tiene toda una parte de música alucinante, de texto alucinante, el enfoque que tiene. Primero que sorprende, yo muchas cosas del Océano Uruguayo que no sabía, aprendí. Porque, ¿de qué se trata? A ver. Es una aventura de una científica, la doctora Mara Zul, acompañada por la orquesta Marinus, que vamos a las profundidades del Océano Uruguayo a conocer qué hay allí. Y capaz que van a tener que ayudarnos los niños y las niñas porque algún problemita vamos a tener que resolver y los necesitamos. O sea, que necesitamos que estén todos y todas el 15 y 16 de febrero en la Sala Magnolio para disfrutar de una aventura inolvidable. Pero, Mara, ¿y cómo fue? ¿Hubo una investigación de lo que había en ese océano? Bueno, Inés, ¿te lo puede contar mejor? Sí, yo formo parte de la Organización para la Conservación de Cetáceos y de Océanos Sanos hace unos años y está rodeada de científicos, he aprendido muchísimo y quizás desde ese lugar de comunicación y de dar clases de música a niños, como que fui mezclando los distintos enfoques que tenía y dije, hay que contar esto desde un lugar lúdico, desde un lugar cultural, que los niños sepan lo que está pasando acá. Tenemos más agua que tierra y Uruguay no sabe eso. Vamos a la playa un ratito en verano, algunos afortunados, que vivimos cerca de la costa, pero nos olvidamos que para ser un país tan chico, la mayoría de las personas, muchas no conocen el agua, no conocen el océano. Entonces la idea es hacer un viaje, poder meternos allí y conocer lo que pasa ahí. A 160 kilómetros de acá, de la costa, tenemos corales de profundidad, que se descubrieron hace unos años y no sabemos lo que pasa allí. Entonces es un viaje a las profundidades, es un viaje ambiental, es un viaje inclusivo, porque queremos que todos y todas puedan disfrutar de esta obra, es un derecho disfrutar de la cultura, entonces está pensada para que niños con limitaciones visuales, auditivas, motoras o cognitivas, también puedan disfrutarlo. Y hay, bueno, desde lo sonoro hasta lo visual, hay distintos estímulos. Tendremos intérpretes de lengua de señas en escena también, para que aquellos que sean sordos o con baja audición también puedan disfrutarla. Así que bueno, está todo contemplado para que todos pasemos lo más lindo el lunes 15 y el martes 16. ¿Y cómo se trabaja en ese sentido, Dana? ¿Cómo se trabaja para que todos estén contemplados? Bueno, primero es el enfoque desde donde se escribe el texto. No se subestima a los niños y a las niñas, que para mí es como un gran problema de muchos teatros infantiles, no de todos, porque tampoco vamos a generalizar, pero subestimar al niño o a la niña, y no se lo subestima, y se piensa en que, bueno, ¿cómo podemos disfrutar si tenemos algún tipo de limitación? Capaz que tengo una limitación en lo auditivo, entonces, bueno, que haya un estímulo visual que me pueda atrapar. Capaz que no puedo escuchar, bueno, entonces vamos a ponerle un intérprete de señas para que pueda estar incluido o incluida. O sea, intentamos, porque obviamente el abanico de dificultades es gigante, enorme, pero intentamos con todo el corazón, y ahí lo van a ver si van al espectáculo que está con todo el corazón puesto, que todos y todas pueden estar contemplados y contempladas. Claro, entonces es un viaje de la científica que va descubriendo y tiene también sus músicos. Una cosa así. Es una gran orquesta, Marilus. Gran orquesta. Presentámelo a la banda. Bueno, pregúntales a ellos cómo se llama, cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? Bueno, yo soy Eloisa Márquez, estoy en violín. Muy bien, ¿por acá? Guadalupe Medina, clarinete. Muy bien. Felipe Medina, el abuelo de Medina. No somos parientes, pero toco el contrabajo, pero este no es mi instrumento. Pará, ¿y estás por Uruguay ahora porque no vivís acá? No, no vivo acá, vivo en Medina hace ya muchos años. Bien. Y hacer un poco de ilusión el proyecto este y ver a la familia. ¿Y qué les parece el proyecto este así? Es espectacular. Para nosotros aparte, por lo menos para mí, es algo bastante diferente, porque estamos acostumbrados a tocar de repente en una orquesta, sentarnos con una partitura y hacer solo esto. Y estamos aprendiendo un montón de cosas de actuación. Claro, claro, porque tienen que estar ahí también en el escenario. Es muy nuevo, está bueno. En un personaje, de alguna manera. Está buenísimo. Bueno. También tenemos a Ernesto Donas, que toca el fagot, que hoy no pudo acompañarnos. Así que son cuatro músicos en escena y en algún momento se llamó con la flauta dulce. Y la idea es invitar a todos estos niños y niñas a subirnos a un barco y recorrer el océano juntos hasta conocer las profundidades. Así que, bueno, nada. Tenemos el apoyo, fue declarado de interés del Ministerio de Ambiente. También estamos con el apoyo del Mides por todo el tema de poder incluir la interpretación de lengua de señas y también con el MEC. ¿Y en ese sentido hay un mensaje ambiental? Sí, 100%. O sea, incluso los involucramos a los niños y a las niñas para pensar cosas y acciones que puedan salvar a nuestro medio ambiente o colaborar para hacer del océano un océano más saludable, con conciencia y con mucha diversión. Porque va a ser un baño de mucha información, mucha música, pero también mucho disfrute. Es muy divertida, muy divertida la obra. No solamente para los niños y las niñas, sino para toda la familia. Claro, claro. Pues está bueno porque también es mucha la información de, bueno, qué es lo que hay en nuestro océano. Todo aquello que no sabemos, que no descubrimos y además el mensaje ambiental de cuidarlos, de cuidar el océano, de preocuparse, de todos esos también los seres que viven en él, ¿no? Claro, porque si no sabemos que tenemos, es muy difícil poder cuidarlo. Entonces es como desde ese lugar educativo poder generar conciencia y atrapar. En general sabemos, por ejemplo, dónde vive el león, pero no sabemos nada del león marino. Entonces es esa misma comparación, de meternos en nuestro océano, en nuestro espacio, y poder recorrerlo con esta obra, que como decía Dana, es para toda la familia. La idea es que el adulto vaya y que también se divierte y la pase bien. Se va a presentar el magnolio lunes y martes. Sí, no, me reí. Yo ahora las reuniones de mis amigas, todos que nos juntamos a escenar algo, como que me pasa hablando del océano uruguayo. Y le digo, ¿ustedes saben que en el océano uruguayo hay delfines? ¿Vos sabías que la caca de ballena... No, no cuento, no puedo. No, no te puedo contar nada porque tenés que venir. Pero mis amigas... No, dejamos de tarea para que vengan. No, pero es así, como que ahora soy fanática del océano uruguayo. Y decís, estoy ahí en la playa tomando el mate, pero está pasando de todo al lado, un poquito más allá de la orilla. Y es una maravilla, es una maravilla descubrir ese universo. Claro, está buenísimo también en esas investigaciones, esas que te copan, que no sabías, que en verdad es que querés que todo el mundo lo conozca y sepa de qué se trata. Claro, ayer él me decía, pero eso que estás diciendo, ¿es verdad? Le digo, sí, está todo el texto chequeado por un miélago marino, Andrés Milesi, que es el coordinador de Océano Sanos y OCC, que chequeó todo para quedarnos tranquilos, que la información estaba bien. Digo, es todo verdad, es todo verdad. No hay ficción. Voy a respirar cuando vean lo que pasa ahí. Bien, ¿qué pasa después de lunes y martes? Bueno, son cuatro únicas funciones, cinco y media de la tarde y ocho y media de la noche, el lunes 15 y el martes 16. Las entradas están en venta en Habitat, Red Pagos, Picantel y Tienda Santel. Y después vamos a ver, la idea es poder continuarla. Felipe tiene que volver a Viena a trabajar allá, entonces estamos viendo cómo hacemos. Por ahora son estas únicas cuatro funciones y en junio viajamos con la obra a Austria y Alemania. La presentamos allá en español, en alemán y quizás hasta en inglés. Déjate helado. Tranquilazo. Seguimos corriendo. Lo bueno de las épocas de pandemia, viste, uno se suelta y bueno, va para donde pone energía y después las cosas van a ir haciendo. Las olas las llevan así. Las olas nos van a ir llevando hasta terminar ahí en Viena, presentando ilusión. ¡Ay, qué buenísimo! Me encantó, claro, y también además es una buena opción para el tema de primaria, de las escuelas y todo, ¿no? ¿Pero se presentan con aforo? Sí, sí, sí. ¿Está todo cuidado? Uno entra, elige el asiento, están todos los controles en el espacio, hay dos horas de limpieza y de higienización de la sala entre una función y la otra. Magnolio tiene toda una pared que son ventanales, entonces todo se abre y se ventila bien para que puedan todos disfrutarlo. Ojo porque, claro, en ese caso hay menos asientos, ¿no? Menos... Claro, es aforo limitado, es aforo limitado y son las únicas cuatro, por eso es que nos parece importante que puedan acompañarnos esos días y que puedan disfrutarlo. Y después capaz que una vueltita por el Uruguay también no viene mal. Claro, y aparte, o sea, si vos estás en Uruguay y tenés la función acá, ¿a qué te vas a ir a Alemania a verla en junio? No, aprovechá. No, pero yo me quería ir a dar un paseo en carnaval. Mirá la hora y después te vas. O sea, es parte de tu vacación, entonces te estamos proponiendo el mejor plan para las vacaciones de carnaval de tu existencia. Claramente, claramente. Chiquilina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Besos a todos que están del otro lado y los invitamos lunes 15 y martes 16 a disfrutar de este chapuzón musical. Gracias.